buenas tardes a todos y a todas que tal están este es un vídeo tutorial para que sepan cómo acceder y cómo utilizar la plataforma de eca online vale para nuestro alumnado de graduación secundaria los pasos a seguir bueno pues son muy sencillitos tenemos que ir a nuestra página web la de toda la vida vamos a poner en un buscador www.radioeca.org y luego vamos a ir pinchando en estos pasitos que yo he puesto aquí este documento se los vamos a enviar junto con el vídeo vale para que no se olvide de ningún paso pero vamos a hacerlo para que lo puedan ver ahora mismo vale entonces vamos a ir a una nueva pestañita y vamos a poner aquí radioeca.org y le doy al enter vale acceder y bueno la primera opción era estudiar entonces pinchamos en estudiar que es lo que queremos hacer se nos abren un montón de opciones pues voy a ir a soy alumno vale porque somos alumnos entonces vamos a pinchar aquí y ahora qué quiero hacer pues quiero acceder a mi formación online así que voy a darle aquí a formación online y que quiero estudiar pues yo estoy estudiando grados en educación secundaria así que es lo que voy a pinchar vale accedemos a la plataforma aquí me da un error porque yo ya tengo abierta la sesión en otro lado lo que ustedes verían sería esto de aquí vale les pide el nombre de usuario y la contraseña yo lo introduje antes para que ustedes por supuesto no viera mi usuario y mi contraseña vale pero lo que les saldría sería esto entonces cuál es el usuario o es el DNI con la letra minúscula y cuál es la contraseña esta de aquí chanjeme asterisco 1 de acuerdo lo vamos a poner por escrito en el correo también vale para que nadie bueno lo van a tener en este documento solamente va a ser para la primera vez de acuerdo esta contraseña sólo es para acceder la primera vez el sistema les indicará los pasos para que cambien la contraseña la que cada uno cada una quiera vale entonces ustedes van a cambiar la contraseña y luego cada vez que accedan pues pondrán ese DNI y la contraseña que han escogido y le van a dar a acceder cuando hagan eso lo que van a ver es esto van a tener aquí lo primero un área personal un inicio un calendario ustedes pueden ir pinchando en cada uno para que vayan viendo las opciones que le dan y luego aquí les dice mis cursos y aquí les va a salir no les va a salir todos estos cursos que tengo yo aquí sino solamente lo que estén matriculados es posible si ustedes accediesen hoy mismo antes de enviar el correo teleformación es posible que aquí no salga nada vale porque no estarán activados esos materiales por eso es tan importante chicos chicas que envían ese correo teleformación con el justificante de pago o indicando que son becados y los módulos que quieren vale una vez les digan bueno yo quiero inglés 2 pues aquí les va a aparecer inglés 2 quiero inglés 2 y el espacio donde vivimos pues le van a aparecer los dos que ustedes han dicho de acuerdo puede que ya tengan alguno de antes que hayan cursado o puede que no tengan ninguno porque no esté activado entonces es importantísimo que lo que queremos estudiar ahora manden el correo a teleformación supongamos que tenemos inglés 2 perdonen que está pasando un avión estoy en zona cerca de aeropuerto y suele pasar algunos y eso que estamos con tráfico aéreo restringido bueno vamos a ver el módulo de inglés 2 tienen aquí una breve descripción y luego tenemos aquí esquemas tareas vocabulario porque es un idioma las soluciones a los dos y el trabajo de evaluación esto es porque es un módulo inglés 2 es un módulo de trabajo no se examina por él por examen vale es con trabajo por eso aquí sale trabajo de evaluación luego tenemos los audios las hojitas de evaluación que son nuestras tareas tenemos todo vale vamos a ir mirando esquemas por ejemplo lo pinchamos vamos a darle a ampliar para que lo vean bien y aquí tenemos estoy estoy moviendo el ratón vale y sale pues toda nuestra nuestro módulo toda la información que tenemos habitualmente en papel si muevo el ratón me aparece aquí esta pestañita que dice marcadores puedo descargar o imprimir si quieren vale pero podemos hacer esto de marcadores que es esto bueno pues para no estar arriba y abajo cada vez que entro pues en qué módulo me quede el último día en el 11 pues marco el esquema 11 y esto como es digital directamente me va al esquema 11 es más rápido que estar buscando donde me quede de acuerdo nada más que para eso solo marca los marcadores cerramos las prácticas son las tareas lo mismo los solucionarios y voy a bajar y lo primero que haríamos la tarde y trabajo es lo último no lo toco todavía voy a escuchar mis clases voy a hacer todo mi estudio y luego voy a ir a hojitas de evaluación que son nuestras tareas vale entonces importante chicos ahora que estamos en modo totalmente online que estas tareas las suban porque como no tenemos otra manera de darles un buen seguimiento sino bueno tendremos correos electrónicos y tenemos cada tutor cada tutora pues va haciendo diferente seguimiento pero es muy importante esta parte como accedo yo primero aquí me dice estado no entregado ni calificado obviamente yo todavía no he hecho mi tarea vale por eso me sale aquí como la hago bueno pues primero tengo aquí en pdf que no lo puedo editar y en documento word que puedo editarlo yo les aconsejo esta opción de aquí la abro me la descarga aquí lo ven automáticamente se descarga y le voy a decir que quiero abrirlo como documento word es decir lo pincho directamente al pincharlo me va a empezar a abrir el documento entonces ahora espero un segundito que mi word me dice esta notificación y le voy a dar habilitar edición vale si no no podré escribir en ello simplemente es pinchar aquí y aquí ya tengo mi hoja de evaluación pues puedo escribir perfectamente como si estuviese escribiendo con un boli vale mi nombre yo me llamo pepita pérez y ya me queda grabado vale me ha quedado mal pero bueno ustedes me entienden lo mismo voy a responder aquí what's your name my name is vale entonces yo voy a poner ah dice hacer y responder hacer preguntas y responder bueno pues y les va quedando aquí hecho vale van a hacer pues las hojitas de evaluación las escriban como si estuviesen escribiendo en papel una vez tengan en la hoja de evaluación completada tenemos que guardarla primero en nuestro ordenador le damos a guardar como bueno pues yo la voy a guardar en escritorio ustedes la guardan donde ustedes quieran y vamos a poner aquí hoja de evaluación es como vamos a llamar al documento yo lo voy a llamar así ustedes le ponen el nombre que quieran lo importante es que sepan como lo han llamado y donde lo han guardado vale para que les sea fácil de encontrar bien he cerrado ese documento ya lo tengo guardado voy a mirar donde lo tengo guardado voy a minimizar y hasta aquí vale aquí es donde lo tengo ahora ustedes lo tendrán donde lo hayan puesto como lo subo como lo subo como me lo mando a mi tutor a mi tutora pues le doy aquí agregar entrega pincho y me dice puede arrastrar y soltar los archivos aquí como es esto de arrastrar voy a darle aquí a minimizar vale es esta página de aquí de google chrome es donde yo lo tengo voy con el ratón a la hoja de evaluación no la abro simplemente pincho una vez con el ratón con el botón izquierdo mantengo pinchado no suelto y ven que lo voy moviendo lo estoy arrastrando todo el rato no suelto el ratón o sea no suelto ese clic izquierdo simplemente muevo el ratón y lo llevo hasta ese google directamente me lo abre sigo arrastrando otra vez todo el tiempo no suelto el botón izquierdo y lo pongo aquí y ahora cuando está aquí es cuando yo suelto ese ratón cuando suelto ese botón izquierdo y se sube le doy a guardar cambios vale cuando le den a guardar cambios es cuando yo o su tutora o su tutor respectivo va a recibir ese documento ahora yo le voy a dar a cancelar porque no lo quiero subir no he hecho nada pero en caso de que ustedes ya lo tengan hecho y lo quieran mandar sería así vale vuelvo otra vez aquí inglés 2 que es lo que estoy estudiando vuelvo otra vez vamos a suponer que ya lo han hecho todo que han hecho todas las hojas de evaluación la 1 la 2 la 3 que lo han mandado todo pues ya solamente me queda hacer el trabajo pues lo mismo le doy a trabajo de evaluación porque es un módulo de trabajo no de examen y voy a hacer exactamente igual voy a tener aquí el trabajo se me descarga nuevamente lo abro y van a ver que ahora no va a decir un modelo de examen ni mi hoja de evaluación ahora va a decir trabajo de evaluación este es mi examen en el caso de los módulos de trabajo esos esos módulos que no se examinan a través de examen presencial sino de trabajo pues son así vale pone trabajo de evaluación voy a hacer lo mismo aquí voy a poner mis datos ya puedo poner aquí dijimos que me llamaba pepita pérez pues pongo pérez mi nombre es pepita y me va quedando grabado guardado todo vale completo todo chicos todo lo leo bien igual que si lo tuviera en papel y voy contestando lo que sea cada uno vale bueno aquí 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 no les puedo dar la respuesta chicos ya lean el trabajo yo les estoy diciendo yo soy profesora pero aquí tenemos una imagen que es diferente ustedes tienen que hacer este trabajo como ustedes consideren vale y lo guardamos igual que antes le damos a guardar y hacemos exactamente lo mismo que antes vale esa sería nuestra forma de proceder para subir el trabajo de evaluación agregar la entrega exactamente igual que la hojita de evaluación vale eso es porque es un módulo como hemos dicho de trabajo si nosotros vamos aquí a otro módulo por ejemplo este que no es de trabajo no me va a dar a esa opción vale me sale un modelo de examen un ejemplo pero no me sale el trabajo de evaluación vale porque éste no es con trabajo este es con examen si me salen las hojas de evaluación de acuerdo pues es la forma de trabajar en la plataforma chicos sé que es el vídeo es un poquito largo pero queríamos que viesen bien cómo utilizar la plataforma de todas formas cualquier duda que tengan por supuesto se ponen en contacto con su tutor o su tutor a para que tengan todas las respuestas y todas las ayudas que necesiten de acuerdo pues nada más que tengan buena tarde un saludo hasta luego